Con mano Véganlo, dale, zúbalo, hazlo, quédale, ah, quédale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me ayudan con la salud de los portados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuáros para la mamá! ¡Suscríbete! ¡Alejada! ¡Viva! ¡Aquí está en mi vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está en mi vida! ¡Aquí está en mi vida! ¡Aquí está en mi vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Súbalo! ¡Diezas? ¡Fuera! 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 ¡Justo acá! ¡Sumo! ¡Fuera! ¡Uno! ¡A Philadelphia! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Viene que el gol! ¡Viene que el gol! ¡Lo siento, estamos en la presidencia! ¡Dos, el gol de la gol! ¡Dale! ¡Sul, uno! ¡Muy bien, el gol! ¡Un pino! 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 ¡Dale, buen litro! ¡Zul! ¡Bien! ¡Lanza a pie! ¡Dos, el gol! ¡Viene! ¡Sul, el gol! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sees a seis, parece que es pezales! ¡Lum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jifre! ¡Siete a seis! ¡Anda'dales! ¡Tú dirás! ¡Dale! ¡Aaa! ¡Arva! ¡7 a 7! ¡Para es que van penales 6 a 9! ¡Vamos! ¡Súlpalo! ¡Mira la gordita! ¡Vamos! 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 ¡Para es que van a dar una voz a la policial! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video